Vale, go Eh, giroscopio, cámara y propano Bueno, he dicho al revés el orden, pero Tengo respawn de qué? De propano, de propano, ¿no? Esa es la salida del otro día, ¿no? Tengo salido propanol Pero aquí hay loot ¿Quiero lootear? Puede ser Pero es muy chile ¿Un M700? ¿Así? ¿De gratis? ¡Holy shit! Hostia, la comida me viene bien, ¿eh? No me he comido bebida, porfa Vale, comida, comida, bebida No me ha dado comida full, bebida no me ha dado ni mierdas Technical supply Un paracord ¿Otro paracord? ¡Holy! Vale, vamos a ir a propano primero Eh, es para aquí Lo siento, gente Se ve muy mal Lo de todo hay que ponerlo en 960p, ¿vale? Al siguiente stream Lo siento mucho Es que Woods es el peor mapa que se ve en el stream Te lo juro Hay tanto verde Y quizá habrá tanto que cargar Que se ve pixelado en el stream O sea, si muevo mucho la cámara Se va a pixelar a la muerte ¿Aquí secretó algo o...? Ah, hay una caja ¿Y qué pasa si le subes el bitrate? Está al máximo Está puesto a 8000 Que es lo máximo Que te permite Twitch Está puesto a 8000, literalmente Que es lo máximo Tío, hay mazo de balas de pistola Pero son todas como muy useless, ¿no? O sea, en plan que... Porque irías con una o con otra En plan, no entiendo Me he traído el DOC de custom O sea, tengo ahí dos huecos perdidos ¡Hostia! ¿Ese arma es el que creo que es? Sí que lo es, ¿eh? Es el que creo que es Sí que lo es, ¿eh? ¡Hostias! Es el sniper que mata de uno, ¿eh? Ah, ¿sí una mina? Hostia, ¿sí una mina? Minita Te va a matar a 6 players Para lo de la tank battery, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Aquí responde algo Peno, ¿no? Hostia, está looteado Es un escape muerto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 3 kills aquí, guad, 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 guad , eh, guad, guad 3 kills fast, porque estoy morSI ¡Ok, ven, ven! Cuidado tu cabeza 3 kills, 3 kills Porque estoy morSI Ok, ¿por qué se mori? Tengo 10 HP, hombre Ok, bye, bro Gracias What the fuck Es un cebo Es un puto cebo ese tío Es un cebo de alguien Voy a hacer la misión What the fuck Wait ¿Por qué ese tío? No tengo la misión de los headshots Hostia, pero me ha dado una kill de las 6 Lo ha tirado Ha tirado su equipo antes de morir, exacto Exacto Ha tirado todo antes de morir para que no se lo robe a nadie Estaba desnudo, claro, claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sorpresita Hostia, pero esto qué Hostia, una racona, los sprats Hostia, ha gastado todas las balas el tío No tenía balas Hostia, pobre chaval Pobre chaval, se ha muerto ahí a duración Uy, pero tiene que tener una mochila por ahí, ¿no? Es que no tengo una linterna, ¿en serio? Ah, bueno, he cogido antes Hostia, no se lo pone para nadie esto, ¿no? Oh La sangre está por aquí, su sangre Ha ido por aquí el tío Ha ido por aquí el tío en busca de En busca de En busca de munición O sea, en busca de algo de curas Mira su sangre Y la mochila del tío, ¿dónde está? Ah, el tío está en la mierda, el cabrón este What the fuck What the fuck What the fuck pero pero what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck Ah, porque los otros son malitos y no tienen nada A ver, pueden tener algo muy opelos Sí, lo pueden tener, pero... Vale ¡Párate, párate, párate! No me mates, en serio, de verdad ¿Qué haces aquí, tío? Voy al campamento Usec a chequear un poquito la situación, ¿no? A ver si hay alguien, no sé qué, pim, pam Luego hago giroscopio, luego cámara y luego escapo, ¿ok? ¿Es a mí? 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 No, no, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí Sí, sí ¡Guananzuka! Uy, ¿es el silenciador? Uy, 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 uy Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía ¿Qué? 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 Mmm, se han ido Me voy a ir a ir a 100% Vale, gente, a ver, me interesa matar, obvio Obvio, porque tengo que matar a 6 pmc para la batería de tanque Que va a ser histórico Lo que me ha costado conseguir esa mierda Pero voy a hacer misión, que es lo que me interesa Vale, giroscopio y cámara es aquí En el centro del mapa, cuidado, eh Aquí es el seo máximo Vale, cámara, 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 cámara Cuidado que había tiros, eh ¿Qué es ese tío? ¿Es el boss? Oh, es aquí, mierda, whole shit Voy a morir Voy a morir Bueno, el puto mar 20 segundos aquí, Gigi, estoy muerto, ¿no? What the fuck? 20 segundos, tío Qué cojones Oh, no, 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 por favor 10 segundos, por favor Antonio, por favor, por favor Aguanta, 8, 7, por favor 7, 6, por favor, por favor Por favor, 7, 7, 5, 2, 1 Besitos, besitos Vale Y outskirts Y Triple misión Nice Vale, pues nada Los tíos que he visto antes de el user camp Uf, quiero ver el bar de esa jugada, eh Quiero ver el bar de esa jugada, eh GGs Tres misiones Nice 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 Vale, ahora es interchange o reserve Una de dos, eh Cámara de reserve Matar scabs con la máscara de gas Hostia, hay que al fondo de la derecha el respawn, eh Vale Hostia, tengo un tanque que marcar aquí, pero aquí me gusta salseo Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Aquí ya? Sí, porque se están disparando los de aquí y los de aquí Los de aquí con los del fondo se están disparando Andando, 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 andando Se están pegando los de aquí con los del fondo Lo pego, lo pego, lo pego, lo pego al fondo de la calle Corre, corre, mochila Una tocha Está detrás de una cosa de madera Me dispara el amigo Está debajo de una cosa, de una cosa redonda Vale, me han disparado Tengo que buscar otro spot Otra que dice, aquí dice Otra que dice ¿Seguro? Sí, sí, el amigo está haciendo fuego a discreción Son buenos esos tíos, eh Podemos jugarles, eh Sí, a ver Nos han jugado muy bien, a mí nos está haciendo fuego a discreción Está disparando al aire Y el otro se está curando Y luego le ha hecho espacio para que se vaya Se han visto una película Se han visto una película de estos, eh, Rambo Se han tenido que pincharles a Antonio Vale, quieres Esquivarlo, quieres jugarles ¿Eso es a ti? Sí, es un escape Pero se estaban pegando con los de la tienda, eh O sea, no sé bien en qué ha ocurrido Sí, 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 sí A ver, yo holdearía, eh Sinceramente, van a salir tarde o temprano Veros cadáveres, eh Ok ¿Eso es el de la gorro? ¿Eso es el de gorro? No, no, no Un tío del gorro cerca Le disparan Camión verde Vale, estoy yo aquí al lado Tenía uno de un gorrito Como mago, me están pegando, Manute ¿En ese camión? No, no, no Ahora ya ha salido a la calle Pero se ha levantado uno de... Mira dónde estoy yo No, no, no puedo, no puedo ver Yo veo cadáveres en la calle Y veo el del gorrito Lo ha matado Está disparando el hijo de puta ese desde arriba Está subido arriba del todo, Manute, 100% Está subido de arriba del todo ¿Había alguien en el camión? Es el boss, por cierto Está el boss, las granadas son del boss Ya se han escuchado 40 granadas Vale Manute, la que está liando esta partida, ¿eh? Hay uno subido arriba del todo, seguro Las escaleras míticas, tío, de ahí al fondo Vale, me estás viendo a mí, ¿no? No, Manute, no puedo ver, bro Vale, al otro lado del tranvía estoy Que si no puedes ver mi pop de vez en cuando Es un poco apucada, ¿eh? Claro, o sea, yo... Yo lo he visto en la pantalla de Antonio Salía aquí Pero yo no lo he visto en mi pantalla Sí, 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 ese tío estaba ahí Y se ha ido como para el centro Y se ha pegado tiros Y veo caerse en suelo a muerte Y luego está el boss tirando granadas A cooldown Y está el de arriba disparando a mí Lo veo al fondo, subidas escaleras Al fondo del todo ¿Le has dado alguna bala? ¿Qué carga eso, anda? Locura, Ayn Pero gente que eso está en África What the fuck ¿Cómo que Ayn? Gente, está en África Y está moviendo en zigzag No es malo ese tío La gente que estaba aquí Era en todo el level 40, 50 Eran muy buenos, ¿eh? Ha salido el tío la mochila más tocha del juego Yo lo hubiera dado, Antonio Vale, entonces Cerca del autobús no hay nadie Según tu autobús Yo creo que ya no queda nadie en la carretera Han muerto todos Y quedaba el de arriba El que se ha ido para allá arriba ¿Es tú que corre? Vale Sí, estoy en el autobús Escape detrás ¿Lo puedes pinchar? Sí Voy ¿Ya? Sí No lo he visto No sé dónde estaba En la tienda, tío Es que dices que le han matado a este ¿Qué ha pasado por aquí? No sé, me han pegado aquí Al tiro a muerte Han tenido que morir mazo No, está ahí Le he oído, le he oído Le he oído por aquí Soy yo a lo mejor, ¿eh? Soy el tanque No, no, no No, no, no ¿Es tú ese? Sí A ver si no se movía Yo creo que está el boss, by the way Vale, pero el boss ¿Quieres ir al boss o qué? Ocho mil granadas No, no, no Yo limpiaría todo esto ¿Dónde estás? Está aquí dentro del edificio, tú ¿Dentro del edificio cuál? El donde he entrado yo De frente al cadáver Le he cerrado la puerta Va a venir, va a venir, Antonio, ¿eh? Va a abrir la puerta Lo veo, lo veo, lo veo Tienes que venir, tienes que venir Está fuera, está fuera Sí, lo veo, lo veo Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va al centro, se va al centro Se va al centro Vale, ¿le puedes pegar un pinchacito En lo que me viene siendo la oreja? ¿Puerto? ¡Oh, ya! Voy a lutearlo Muy bien, ¿eh? No eran tan buenos estos, ¿eh? Los del fuego previo No, no, no Los buenos eran los otros Level 40 46, ¿eh? Esta peña sabía cosas Venga, venga Chúclale, chúclale Nos tenemos que ir Pero los que se han ido con vida Sustienen la marca De todo el otro, digo yo, ¿eh? ¿Quieres irte en coche? Vale Si quieres extraemos, a ver Hemos robado dos lutes Y has pinchado uno No sé, lo que tú quieras Hacemos una misión y volvemos a entrar Podemos hacer misión, en verdad, ¿eh? Ah, bueno, tú quieres salir por el coche Por la misión Vale, vamos a hacer lo que quieras O puedo marcar los coches Está el móvil Vanute, vámonos Vámonos por el coche ¿Qué? ¡Vámonos por el coche! ¡Vámonos por el coche! Antonio, para atrás, atrás, atrás Me mata, me mata, me mata Un player Tranquilo Tranquilo, tranquilo Muerto ¿Qué? Me ganó un escape, ya no lo sé Vanute, está el móvil Vámonos, vámonos, Vanute Un player izquierda ¡Un player! El tanque, el tanque verde El tanque verde El tanque verde Vale, vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, no quiero morir Tengo el móvil ¿En la nada? ¿Me ha tirado el tío? ¿Está en el tanque verde? ¿En el tanque verde? Bueno, en el coche verde Coche verde, sí ¡Otra granada, otra granada! Humo, humo Ah, no, humo, humo Tranquilo ¿Está ahí? ¿Muerto uno? ¿Era ese? Sí, no hay más Vale, muerto Bien, Antonio, coño Creo que el escape player, ¿eh? A ver Creo que el escape player Sí, yo creo que... Pero los escape players Tienen cosas siempre, Tochar Vamos, vamos Yo tengo el móvil Vámonos Este acaba de spawner No, ya de pocha tiene, Antonio, ¿eh? Y un gingi ¡Un gingi de misión! De escapa ¡Dámelo, por favor! Este escapa, por favor Por favor, por favor No lo tengo, tío Siempre que lo tengo Me muero Es maldito ese ítem Ítem del Kappa Ítem del Kappa Vámonos Es verdad, Antonio Llevas el móvil, cabrón Ya, ya, ya Hay que irse, hay que irse ¡Mamute! Es un sniper, al fondo No tengo estamina, ¿eh? Es un sniper silenciado, Malute Malute, te van a matar ¿Eres este? Malute, es al fondo ¿Te imaginas que soy otra persona? Malute, Malute, salte primero ¿Pero por dónde es? Cobre, está aquí Antonio, te vas a morir Haz un escudo 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 ¡Mamute! ¡Aaah! Coge el coche Coge el coche, cogelo, cogelo ¡Oh my god! Vamos a matar, Malute Un minutito, ¿eh? Es un sniper, está subido Al fondo del todo Antonio, solo tengo que extraer De tumbar Te estoy asomando, Malute Malute, Malute, va a venir ¿Pero cómo les piqueas con un jing y un móvil? Ya, 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 Malute, Malute Va a tirar una granada, Malute Va a tirar una granada Malute, mira, por favor Vamos a morir Malute Va a tirar una... ¡Mamute, ¿quién quiere? ¡Ah! Malute, va a tirar una granada, Malute Malute, va a tirar una granada ¡La veo ganar un... ¡Mamute, la veo ganarada! ¿Te va a quedar? ¡Mamute! No, no, 17 segundos Dispara Dos segundos No, One On Suka no Fuera de aquí One On Suka, One On Suka me mata Fuera de aquí Bien GG, Antonio GG, bien jugado Y había un sniper aún Has pinchado mucha gente, Antonio Hostia He matado al Davot Botón Que es el que nos ha matado antes ¿O no? Ese tío nos ha pinchado A mí ese tío me ha matado Davot Botón Sí, 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 100% ¿A que sí? Sí ¿FI? ¿Peace? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Gracias!